En Nicaragua es preocupante que la represión cada día vaya incrementando y esto se da sobre todo por las recientes sanciones que le han otorgado a funcionarios de gobierno, afirma la excarcelada política Ana Cecilia Júquer. Lo que sí es bastante obvio es el aumento de la represión, aumento de la represión en tanto se acerca la fecha de elecciones, por ejemplo, la supuesta fecha de elecciones, aumento de la represión en tanto las sanciones continúan. Las sanciones es algo que el gobierno le dice a la gente que no le interesa, que no les afecta, los operarios del gobierno todo el tiempo están diciendo que no les afecta, pero al mismo tiempo vemos que responden con rabia a esas sanciones y que sí les han afectado, que los han aislado, que les han pesado en su bolsa y en todas sus operaciones. Que han tenido que restringir el círculo del poder, el círculo de influencia, porque algunas personas de ese círculo están sancionadas internacionalmente y no pueden cumplir funciones que antes cumplían y eso los lleva a estar más enfurecidos en contra del pueblo, lo que se traduce en un incremento de la represión. Júquer agrega que entre más la población busca cómo ejercer sus derechos, más hay represión. Y eso obviamente va a crecer en tanto en cuanto la oposición organizada, la oposición oficial, formal, se prepare a unas elecciones si fuera ese el escenario. Entonces, eso obviamente hay un condicionamiento, un movimiento social donde por naturaleza pues las personas tienden a reaccionar. Es decir, no es que porque te están reprimiendo te vas a callar, te vas a encerrar, te vas a dormir, es todo lo contrario. A mayor represión, mayor acción popular, mayor respuesta popular. Y eso pues nos pone, nos sigue manteniendo en una situación complicada, nos sigue manteniendo en una crisis sociopolítica y en una crisis humanitaria. Noticias 12, Darlene Tellez.